Lección 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 Bola 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 Ciudad 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 Amigo 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 Desde 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 Alegre 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 Bueno 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 Hola 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 Haki 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 Como 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 Lección Lección Explosión Tociento Haki Tocampo Tocampo amigo desde alegre bueno bueno hola hola aquí aquí como como yo 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 introducir 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 agradable 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 jugar 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 ciencia 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 ver 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 Gracias. 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 A. 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 Arriba. 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 Calentar. 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 Yo. Yo. Introducir. Introducir. Agradable. Agradable. Jugar. Jugar. Ciencia. Ciencia. Ver. Ver. Gracias. Gracias. A. A. Arriba. 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 Calentar. Calentar. Nosotros. 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 Bienvenido. 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 Tú. 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 Hermano. 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 Comprobar. 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 Clase. 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 Ven. 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 Excusa. 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 Para. 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 Tener. 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 Nosotros. Nosotros. Bienvenido. 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 Tú. Tú. Hermano. Hermano. Comprobar. Comprobar. Clase. clase ven excusa para para tener tener escucha 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 medio 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 mañana 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 madre 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 perder 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 todos 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 mi mismo mi mismo mi mismo mi mismo i 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 máquina agujero agujero sólido 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 vestido artista adelante 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 secreto 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 sustraer empleado 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 imagina 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 máquina 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 agujero 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 sólido 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 vestido vestido artista artista adelante 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 secreto secreto sustraer 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 empleado 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 grande 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 freír 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 salir 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 nadie 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 Inventar 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 Sencillo 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 Casco Casco Relajarse 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 De repuesto De repuesto De repuesto Encima 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 Grande Freír Freír Salir Nadie Inventar Inventar Sencillo Sencillo Casco Relajarse Relajarse De repuesto De repuesto Encima Encima Opinión 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 De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo Violento 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 Lucha 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 Lugar 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 Resbalón 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 Fuego 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 Orgulloso 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 Caballo 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 Biblioteca Opinión De acuerdo Violento Lucha Lugar Resbalón Resbalón Fuego Fuego Orgulloso Orgulloso Caballo Caballo Biblioteca Biblioteca Diferencia 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 Cualquier cosa Cualquier cosa Cualquier cosa Cualquier cosa Voluntario 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 Increíble 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 Fila 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 edificio todavía actividad 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 información 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 programa 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 diferencia diferencia cualquier cosa cualquier cosa voluntario increíble 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 todavía 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 actividad actividad información información program 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 gráfico 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 sano 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 cangilon 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 difícil 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 comida 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 residuos 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 fresco 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 cuidado ambiente 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 excel excelenta excelente 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 gráfico gráfico Sano. Sano. Cangilón. Cangilón. Difícil. Difícil. Comida. Comida. Residuos. Residuos. Fresco. Fresco. Cuidado. Cuidado. Ambiente. Ambiente. Excelente. Excelente. Examen. 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 Contaminar. 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 Ganar. Ganar. Ganar Ganar Salud 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 Ingeniero 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 Piloto 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 Científico 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 Ángel 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 Ejemplo 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 Soldado 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 Examen Examen Contaminar Contaminar Ganar Ganar Salud Ingeniero 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 Piloto Piloto Científico 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 Ángel Ángel Ejemplo 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 Soldado 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 Futuro 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 Naturaleza 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 Planta 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 EL RESPETO SALVAJE SALVAJE SITIO BOLETO 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 TAMAÑO 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 EL PLÁSTICO GEL PLÁSTICO GEL PLÁSTICO GEL PLÁSTICO RECICLAR 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 FUTURO FUTURO RECICLAR NATURALEZA NATURALEZA PLANTA PLANTA EL RESPETO EL RESPETO EL RESPETO EL RESPETO SALVAJE 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 SITIO SITIO BOLETO 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 TAMAÑO 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 EL PLÁSTICO EL PLÁSTICO EL PLÁSTICO RECICLAR 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 ALGUNAS VECES ALGUNAS VECES ALGUNAS VECES ALGUNAS VECES GENERALMENTE PASADO Pasado Empresario Empresario Combatiente 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 Abogado 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 Presidente 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 Hacer clic. Hacer clic. Cuenco. 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 Risa. 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 Algunas veces. Algunas veces. Generalmente. Generalmente. Pasado. Pasado. Empresario. Empresario. Combatiente. Combatiente. Abogado. Abogado. Presidente. Presidente. Hacer clic. Hacer clic. Hacer clic. Cuenco. Cuenco. Risa. 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 Señor. Señor. Y・・ Señor. qingers. Jabón. Theirs. Jabón Jabón Pastel 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 Lánzar 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 Llorar 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 ¿Dios? Diligente. 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 Clima. 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 Nublado. 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 Señor. Señor. JABÓN. JABÓN. PASTEL. PASTEL. LANZAR. LANZAR. LLORAR. LLORAR. RUIDO. 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 DIOS. 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 LLORAR. DILIGENTE. Niebla. Niebla. Templado. 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 Símbolo. 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 Ventoso. 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 Valiente. 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 Inteligente. 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 Suerte. 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 Seco. 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 Nevado. 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 Soleado. Soleado 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 Niebla Niebla Templado Templado Symbolo Symbolo Ventoso Ventoso Valiente Valiente Inteligente Suerte 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 Seco Seco Nevado Nevado Soleado Soleado Viaje 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 Rápido 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 Monigote Monigote de nieve Monigote de nieve Monigote de nieve Temperatura 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 Volverse 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 Creer 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 Calendario 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 Ciclo 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 Honesto 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 Sol 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 Viaje Viaje Rápido 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 Monigote de nieve Monigote de nieve Monigote de nieve Temperatura 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 Volverse 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 Creer 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 Calendario Teléfono Catalu Corredor. Lluvioso. 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 Fábula. 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 Encantador. 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 Nacido. 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 Trece. 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 Continuar. 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 Nieve. 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 Mensaje. Mensaje. Luna. 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 Corredor. 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 Lluvioso. Lluvioso. Fábula. Fábula. Encantador. 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 Nacido. Nacido. Trece. Trece. Continuar. Continuar. Nieve. Nieve. Mensaje. Mensaje. Luna. Luna. Peligroso. 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 VACACIONES. 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 ARROZ. 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 PARTIDO. 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 INVITACION. 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 RAZÓN. 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 COMU. CÓMO. COMU. 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 ESCOGER. 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 Escojer Sostener 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 Prisa 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 Peligroso Peligroso Vacaciones Vacaciones Arroz Arroz Partido Partido Invitación Invitación Razón Razón Cómo Cómo Escoger Escoger Sostener Sostener Prisa 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 Abeja 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 Masculino 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 Recoger 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 Huevo 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 Alimentar 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 Insecto 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 Distrito 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 Quemar 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 Pintar 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 Gol 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 Abeja 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 Masculino Masculino Recoger 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 Huevo Huevo Alimentar 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 Insecto 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 Distrito 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 Paso Emhern Haman Camires Mil Enängtar pintar pintar gol gol iglesia 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 recuerda 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 saludar 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 brillante 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 oscuro 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 esquí olvidar 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 reina 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 tumba 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 iglesia 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 ropa armoneros de madera oscuro esquí olvidar olvidar reina reina líder líder tumba tumba pavo 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 otro 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 maíz 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 miel 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 laico 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 construir 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 Lado 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 Marrón 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 Claro 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 Noche 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 Pavo Pavo Otro Otro Maíz Maíz Miel Miel Laico Laico Construir 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 Lado Lado Marrón 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 Claro 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 Noche 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 Famoso Exfolio Famoso 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 Izquierda 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 Derecho 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 Oficina 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 Durante 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 Lejos 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 Cerca 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 Turismo 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 Redondo 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 Sugerir. 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 Famoso. Famoso. Izquierda. Izquierda. Derecho. Derecho. Oficina. Oficina. Durante. Durante. Lejos. Lejos. Cerca. Cerca. Turismo. Turismo. Redondo. Redondo. Sugerir. Sugerir. Mientras. 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 Impresionar. 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 Ferrocarril Espectáculo 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 Frente 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 Sensación 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 Ya, 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 pasar, 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 pasar. Pobre, 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 mientras, mientras, impresionar. Impresionar Tarjeta postal Tarjeta postal Cerrocarril Cerrocarril Espectáculo Espectáculo Frente Frente Sensación Sensación Ya Ya Pasar Pasar Pobre Poder Temprano 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 ruta 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Descubrir 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 Corazón 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 Isla 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 Histórico 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 Tipo Prestar 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 Alcanzar 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 Temprano Temprano Ruta 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 ¿Por qué? ¿Por qué? Descubrir 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 Corazón 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 Isla 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 Histórico Histórico Tipo Tipo Prestar Prestar Alcanzar Alcanzar Electrónico 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 Conectar 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 Mediante 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 Negocio 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 Cocinar 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 Beber 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 Paga 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 Cambio 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 Perro 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 Fallar Fallar Electrónico Electrónico Conectar 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 Mediante 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 Negocio 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 Cocinar 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 Beber 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 Paga 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 Cambio 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 Perro 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 Necesitar 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 Orden 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 Tienda 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 Espacio 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 Fuerte 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 Amarillo 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 Lento 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 Avión 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 Exterior 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 Necesitar 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 Orden Orden Tienda 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 Espacio 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 Fuerte Fuerte Amarillo 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 Avión Exterior Exterior Mercado Mercado Rico 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 Vender 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 Dominar 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 Regreso 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 Propietario 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 Cazar Cáfar. 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 Captura. 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 Oreja. 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 Punto. 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 Estudiar. 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 Rico. Rico. Vender. Vender. Dominar. Dominar. Regreso. Regreso. Propietario. Propietario. Cazar. Cazar. Captura. Captura. Oreja. 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 Punto. Punto. Estudiar. Estudiar. Supervivencia. 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 Cola. Cola 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 Juntos 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 Seguro 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 Costoso 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 Mitad 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 Comunicar 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 Movimiento 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 Pregunta 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 Débiles 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 Supervivencia Supervivencia Cola Cola Juntos Juntos Seguro Seguro Costoso Costoso Mitad Mitad Comunicar Comunicar Movimiento Movimiento Pregunta Pregunta Débiles 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 Barato 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 Salvar 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 Frío 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 Están 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 Dinero. 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 Parecer. 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 Servicio. 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 Niño. 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 Barato. Barato. Salvar. Salvar. Frío. 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 Planeta. Planeta. Esta noche. Esta noche. Cielo. 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 Dinero. Dinero. Parecer. Parecer. Servicio. Servicio. Niño. Niño. Excursión. Excursión. Excursión Excursión Hace 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 Pierna 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 Poner 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 Solo 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 Empujar 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 Telescopio 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 Abajo 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 Tierra 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 Anillo 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 Excursión Excursión Hace Hace Pierna Pierna Poner Poner Solo Solo Empujar 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 Telescopio Telescopio Abajo Abajo Tierra 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 Anillo 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 Azul 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 Flotador 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 Fuera de Fuera de Fuera de Fuera de Fuera de Fuera de Extraño. 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 Suave. 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 Nube. 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 Daño. 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 Sitio web. Sitio web. Sitio web. Sitio web. Por ciento. Por ciento. Por ciento. Por ciento. Ligero. 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 Azul. Azul. Flotador. Flotador. Fuera de. Fuera de. Extraño. Extraño. Suave. Suave. Nube. 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 Daño. Daño. Sitio web. Sitio web. Por ciento. Por ciento. Por ciento. Ligero. Ligero. Blanco. 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 Saltar. 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 Propio. Propio. Propio Propio Suelo 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 Especial 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 Además 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 Más 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 Círculo Dibujos Animados Dibujos Animados Dibujos Dibujos Animados Esconder 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 Salt 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 Propio Suelo Suelo Especial Especial Además Además Más Más Círculo Círculo Dibujos animados Dibujos animados Esconder Esconder Tijeras 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 Buscar 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 Mendigar 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 Media 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 Pasaporte 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 Solitario. Fiebre. 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 Medicina. 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 Tablero. 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 Ocurrir. 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 Tijeras. Tijeras. Buscar. Buscar. Mendigar. Mendigar. Media. Media. Pasaporte. Pasaporte. Solitario. Solitario. Fiebre. Fiebre. Medicina. Medicina. Tablero. 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 Ocurrir. 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 Poema. 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 gracioso favorito favorito personaje animar 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 evento 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 sacudir 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 esposa 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 a lo largo a lo largo a lo largo a lo largo importante 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 poema 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 Personaje, animar, animar, evento, evento, sacudir, sacudir, esposa, esposa, a lo largo, a lo largo, importante, sin, 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 obedecer, 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 informe, 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 la seguridad, la seguridad, la seguridad, la seguridad, eléctrico, 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 esquina, 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 caso, 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 hecho, 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 soñoliento, 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 Soñoliento. La carretera. La carretera. La carretera. La carretera. Sin. Sin. Obedecer. Obedecer. Informe. Informe. La seguridad. La seguridad. Eléctrico. Eléctrico. Esquina. Esquina. Caso. Caso. Hecho. 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 Soñoliento. Soñoliento. La carretera. La carretera. Conductor. 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 Vehículo. 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 soltar fumar fumar mantener 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 todo 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 completo 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 dentista 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 árbol 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 conductor conductor vehículo vehículo pocos soltar soltar fumar fumar mantener 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 tom todo tom 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 Dentista Dentista Árbol Árbol Importar 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 Oír 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 Asesorar 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 Prueba 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 Ausente 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 Dolorido 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 Garganta 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 Dolor de muelas dolor de muelas dolor de muelas dolor de muelas choque 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 armario 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 importar importar oír asesorar 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 prueba ausente 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 dolorido garganta 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 dolor de muelas dolor de muelas choque 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 armario 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 com su armario Gracias.